Cuando lejos de ti me encuentro, con orgullo hablo de ti Añoro volver a tus lares, ay mi lindo chachagüí Extraño aquellas madrugadas, con la brisa sobre mi ventana El sol y sus vientos de agosto, acariciándome la cara Cuando yo solo me siento, sí, de este pueblo que me vio crecer De su gente y todo su vergel, de mi madre que me vio nacer Te nombro mi boca y se me sale el alma, te veo en mis ojos cual gema que encanta Te siento en mis pasos cual piedra cual roca, la que nos enseña a andar con humildad No niego mi tierra por donde yo voy, te achago y te llevo en el corazón Te siento en mis pasos cual piedra cual roca, la que nos enseña a andar con humildad Te invito a respirar conmigo El aire que trae y lleva, los vestigios que un día dejaron Mis ancestros por sus veredas, te invito a recorrer los caminos Del convento y sus lindas montañas, de casa bollís y marrones A tu viejo Sánchez Paz y Sara, cuando yo solo me siento, sí, de estos campos de su buen café Del amor inefable que hay en las manos de cada mujer Te nombro mi boca y se me sale el alma, te veo en mis ojos cual gema que encanta Te siento en mis pasos cual piedra cual roca, la que nos enseña a andar con humildad No niego mi tierra por donde yo voy, te achago y te llevo en el corazón Te siento en mis pasos cual piedra cual roca, la que nos enseña a andar con humildad Cuando mueras solo quiero, que me entierren en tu suelo Cobijado con tu tierra, cobijado con tu tierra, ay mi chachagüí del alma Sus mujeres y hombres de temple, son el alma de nuestra tierra Nuestra señora de fátima, bendice la ruta que vuela Cuando mueras solo quiero, que me entierren en tu suelo Cobijado con tu tierra, ay mi chachagüí del alma Subtitulado por Jnkoil